El autor de esa amenaza te ha sobornado a vos, se sonrió. ¿Quién se rió? Marcos, no te estoy diciendo... ¿Pero qué es, tarado? ¿Se rió de que te hicieron una amenaza el portero? ¿Se rió de que te hicieron una amenaza? Es una sonrisita, sí. Bueno, están todos locos, son todos idiotas acá. ¿Qué carajo les pasa a estos putos?